Freddy, Freddy Marquez Ahí está la salvadoreña mexicana Dándole un bailecito así Ay, ay, ay Uy, ya le voy a poner mareado A la gente Allá está la manguera Vaya, mire Entonces aquí Nyalú pero está meneando La licuadora, ¿no cómo es? Lo está meneando Meneando la cadera, meneando la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Bueno, aquí estamos señores Entonces ya casi va a estar Ya el almuerzo Porque estamos ya en medio día El Salvador Las doce ya Con cinco minutos En todo el territorio de El Salvador Ay, bella Depende como no me lo haga Qué lindo es, gracias dice Elisaga Ya sabe, ya sabe amiga Muy bella está Como se crecieron Dice Elisabeth Martínez Ay, si, ahora nos crecimos ¿Quién es ella? ¿Lo conoce? La Elisabeth Martínez ¿No será la? Eh, pues no te quiero No me recuerdo Eh, Adrián Gómez Saludos para mi amor Patricia dice Gracias, ¿quién? Adrián Gómez Adriáncito Adrián Qué bonito nombre de Adrián Para un hijo que yo tenga Adrián Mujer póngale Este El nombre Zeus En Nahuas En Nahuas Significa Gracias José Calderón Dice Dios les bendiga Dice José Calderón Gracias Gracias por tu lindo comentario De igual forma Dios te bendiga Vamos a ver La sopita por acá Cómo está Le va a dar envidia Mi amor Envidia Miren Guau Y algo recolorido Señor A juego Miren a juego Alumbre Alumbre Como dicen Alumbre El alumbre Estamos acá Qué rico Soy hija de Elías El conejo Hermana del zorro Y de la conejita Nieta de todo Teodoro Allá la Soy hija de Elías El conejo Oh, no será la Elisa Ajá Ya, ya Ya caí Ya caí Creo que sí Ya caí Soy hija de Elías El conejo Hermana del zorro O sea, el zorro Es de la familia Ayala Sí, allá Pero Hay muchas Sí, de verdad Pero saluditos Bendiciones Gracias Creo que los conoces Y vamos a revisar Tu perfil ahí Ya más o menos Como que ya me Recuerdo Bueno señores Con cuidado Entonces nosotros Ya vamos A culminar acá Desde el en vivo De la fanpage Ahí regalándoles Un poquito del video Para que digan Que no hacemos en vivo No, aquí siempre Estamos activos Como siempre Gracias ahí A la gente Que nos sigue Y nos comenta Muchísimas gracias Abrazos para todos En especial a la Wendy Lupita Desde el Estado de México Mario Tobar Gracias Gracias mi amor Bendiciones Ahí aquí están Las chicas Las cocineras Para que no digan Que solo venían De un cochumbo Pasan O pintándose Las ollas No Que anda ahí Movimiento naranja Mire Así es Ya le echaron todo El consomé Esta sopa va a quedar rica Rica, rica Deliciosa Le faltan los pescaditos Saludos Jerón Botello Saludos José Calderón Que linda Dice Saludos A bendiciones Vamos entonces Un pequeño video Para la gente Ahí que Los sigue apoyando A través de la página De Facebook El Salvador S-V-I-M-A-S Ahí estamos En vivo Vamos Vamos En vivo Y lo cortamos Entonces Los vamos Saluditos Y bendiciones Los quedamos aquí Wendy Los quedamos Ya aquí Ya casi Ya casi Los pecados Los pecados Anoche comí Pecado Vamos allá Vamos allá Vamos allá No sé Tu madre Anda Están lavando Los trates No la licuadora Estoy lavando La licuadora Señor Porque la licuadora Hay que lavarla Antes de usarla Después de usarla Perdón Antes le digo Y antes También Porque cuando Te sucia Aquí sale La licuadora En un video Sí Esa niña Dios me guarde Pues si vieran Que esas muchachitas Miren Todavía No deja sin dudas A los suscriptores Ella quiere Cada paso Que da Ahí les anda Claro Miren pues Vámonos Mi amor Este Fíjate Te voy a decir Todavía quedaron Hay mucha ¿A dónde? Mucha Hay Sí Que le queden Allí Nielupita Nielupita Tiene 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 Y el hambre Como dice Esta perra Y el hambre En sujeta Está el hambre En sujeta Anda hambre En sujeta ¿Cómo es? Sujeta también Sujeta el hambre Tremendo Sopón Hoy va a haber monta No va Para usted tal vez Para mí No, ahorita no No va a haber monta Bueno No va a haber monta Hoy No va A dormir Creo que vamos Merecemos Bueno que ya casi Ya vimos la semana De veras que No sé No sé Pero No sé Pero el viaje de ayer Me estresó Cuando fuimos Pero cuando regresamos No No sentí mucho Pero va a tener Una locura Que a él le encanta ¿A dónde lo sintió Más 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 cabrón Cuando iba Es que hay muchas vueltas Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí gente ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ya me Creo que ya va Ya va Ya va Ya casi Ya casi Ña Lupita Dele 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 Eso Que la Jale 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 Están peleando Que Dice Que Que No se Quieren Casar Que No se Viera Ay No Es que El matrimonio Es que Me dijo Que Dice Que No se Casa Conmigo porque yo soy loca o sea, por eso oiga lo que está diciendo ahí de aquí para adelante de aquí adelante estoy soltera señora así que el que me quiera decir el que me quiera ofrecer matrimonio pues ahí así estoy bienvenida pero tienes que caer en los primeros porque todos van a ofrecerte matrimonio pues sí, en conquista es la conquista, hay el que se ponga más buzo pues claro que sí le va saliendo uno que un mudo ¿cómo va a ser? ¿y cuándo? no importa, así lo voy a querer no importa, yo eso yo no miro eso, o sea, yo no miro ¿y si no lo quiere? es que me pida no, es que eso no, no, no importa yo no te estoy diciendo ahí están peleando, ya hay así no, están peleando mire mi amor, yo no miro la cartera yo miro su corazón, los sentimientos de cada persona como lo trate pero ella ya tiene que, por eso usted tiene que, porque tiene que sentir y el sentimiento, imagínese si no lo quiere esa persona y ella le puede dar todo y le puede dar todo y dinero a Miguel no, pero yo le digo que de adentro o sea, el corazón tiene que nacer pero pues ya tú, ya vámoslo para nada me de acuerdo ya este que...